Desde la semana pasada, el lunes pasado, iniciamos ya nuestro trabajo de pretemporada en esta cancha. Son los días lunes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana a 11 y cuarto de la mañana por temas de colegios. ¿Edades? ¿Quiénes están asistiendo? ¿Cuántas edades? Desde la categoría sub-11, que son 10 y 11 añitos, sub-13, 12 y 13, sub-15, 14 y 15, y 16 y 17, que es en la cancha La Floresta, de 8 y media a 10 de la noche, los días martes y jueves. Los torneos nacionales, categoría sub-15, sub-17 y sub-20. Nuestra escuela de fútbol ya está abierta a las inscripciones, hacemos el llamado a toda la comunidad que quiera ser parte de nuestro gran equipo, River Plate Santander, que entrenamos los días lunes, miércoles y viernes, en la cancha Cotraeco de 10 a 11 y cuarto. Los días martes y jueves, de 2 a 3 y media en la Aguas Claras, y los días martes y jueves, de 8 y media a 10 de la noche en la cancha La Floresta. Están todos cordialmente invitados. Están en prueba Luis Rodrigo Mora Mosquera y Edinson Steven Suárez en la categoría sub-15 y Rodrigo en la categoría sub-16. Ellos fueron vistos por el coordinador de las categorías inferiores de millonarios y les gustó el trabajo de ellos y de inmediatamente les tocó quedarse en la ciudad, en la capital de Colombia.